Empieza Cardona, ya sabéis, tienes tres minutos. Jurado, ready. ¿Vosotros cómo estáis? ¿Preparados o qué? No oigo nada, no lo estáis, no lo estáis. No estáis preparados para esto. Que os oiga yo que estáis preparados. Darme un ruido. ¡Dámelo más fuerte! Ahora sí, ahora sí. ¿Cardona preparado? Tres minutos que empiezan en todos conmigo, en tres. Tres, dos, uno. ¡Cardona! Tres, dos, uno. ¡Cardona! Work it harder, make it better, do it faster, make it stronger Llevo demasiado aguantando esta farsa, miro, ya no quiero beber más de esta agua Todos juntos somos uno, hasta el puño, aquí tan alto Todo este tiempo es compartiendo las derrotas, ya no tengo miedo, vamos a romper William Wallace Volgo producir, s'ha acabat subir-me així, junts amb el més forç, volen guerra i haurà morts La llibertat és la resposta a tota repressió, ja manco quedar-ho i canxar Willard de la Youngstown Work it harder, make it better, do it faster, make it stronger, work it harder, make it better Work it harder, make it better, do it faster, make it stronger Work it harder, make it harder, work it harder, work it harder Work it harder, make it harder, do it faster Work it harder, make it harder, do it faster ¡Y tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido para Cardona! ¡Qué barbaridad esto, chicos! ¡Qué barbaridad! ¿Robopus? ¿Listo? ¿Robopus preparado? ¿Yuri preparado? ¿Todos conmigo a la cuenta de qué? ¡Tres, dos, uno! ¡Bipox! ¡Bipox! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡What a barbaridad! Don't roll the chicken Cardona, última para ti Un momentito lo que tu quieras ¡Qué barbaridad! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Bata? ¡Qué buen tempo, eh! ¡Qué buen tempo! ¿Preparado? ¡Cardona está ready! ¡Yuri está ready! ¡Vosotros conmigo! ¡A la de tres! ¡Dos, uno! ¡Cardona! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡M'he cansat d'esperar que arribi la pluja! ¡De voler tot el que un dia havia somiat! ¡M'he cansat d'aquest camí que tan em crema! ¡M'he cansat d'esperar que un dia sigui tot real! ¡Para no em podia obrir les ales! ¡Vamos Cortajero! ¡Estamos de acuerdo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vosotros qué preparados! ¿Cómo estáis? Fuerte ruido que os oiga. La última. Yuri. ¿Preparados? Romopus conmigo. La cuenta de tres. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues a la cuenta de tres. ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Y se la lleva Cardona! ¡Fuerte ruido para Romopus! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que se oiga, que se oiga, que se oiga! ¡Fuerte ruido!